¿Ya lavó su auto? Si no, tráigalo de una vez a Genie Car Wash, en donde le atendemos como se lo merece. Lavamos su auto con productos especializados y el cuidado necesario para darle a su auto el toque mágico de Genie. Lavado, secado, detail, llantas en un solo lugar. ¡Anímese! Tráigalo hoy mismo. Su auto quedará limpio, como por arte de magia. Genie Car Wash. Visítenos hoy en nuestras tres cómodas localidades. ¡Gracias!